La red de intrigas de Pacheco Niegan que nuestra hija tenga derecho legítimo a heredar el trono, ¿qué más tenéis que pensar? Dejará a Enrique sin opciones Pacheco ha doblado sus adhesiones en villas y ciudades, si su ejército es ya superior al nuestro E Isabel será solo un peón para Juana No hay triunfo sin sacrificio ¿Qué le daremos a cambio? A Isabel Isabel, miércoles 8 y 7 de la noche La Tele Tuya, la nueva televisión